Con ese impulso al sector de la construcción y a la economía de la provincia de Castellón, que hago en seguro que va a beneficiar no solo a las empresas sino a las personas que se pueden beneficiar de tener unos servicios de calidad para poder rehabilitar y conservar mejor sus viviendas y ahí pues vamos a estar este fin de semana pues dando soporte a esta feria que hago en seguro como pasó ya el año pasado se convertirá en un referente para la provincia de Castellón este fin de semana.